Y a pedido de los flamantes de pozos Queremos agradecer A toda la linda gente que está viendo Mierdoreslascosas.com Para los flamantes de pozos Esta linda canción, a pedido, dice Menentías Que me dicen todo en un beso Que juraste amarme por siempre Menentías Menentías ¡Ya estamos aquí! El grupo mejornero de Bolivia ¡Ya tú sabes! Con las palmas arriba ¡Hey! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! Mierdoreslascosas.com Menentías Menentías Que me diste todo en un beso Que juraste amarme por siempre Menentías 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 Que me amaste con toda apertura En grande Job California ¡Borrerías! ¡Sí! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! Me mentiras, que me diste todo en un beso Y que juraste amarme por siempre Me mentiras, me mentiras Que me amaste con toda apertura Y que juraste amarme por siempre Me mentiras, calla Ya verás que todo lo que haces se fue en la vida Y sentirás cuando duele el alma Cuando se machica esa gran agonía Ya verás que todo lo que haces se fue en la vida Y sentirás cuando duele el alma Cuando se machica esa gran agonía Volvería ¡Y la forma! Si esto no es cumbia ¿Qué es? Y ya tú sabes Y ya verás que todo lo que haces se fue en la vida Y sentirás cuando duele el alma Cuando se machica esa gran agonía Y ya verás que todo lo que haces se fue en la vida Y sentirás cuando duele el alma Cuando se machica esa gran agonía ¡Porquería!